Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer un unboxing que estáis viendo aquí una bolsita que pone aquí AVI pues bien, vamos a abrirla y sacar lo que hay dentro vamos a ver sacamos esto de aquí y bueno, se trataría de unas camisetas tenemos aquí primero una de One Piece para los fans de One Piece yo la pillé porque estaba muy bien de precio y me gustó el diseño y aparte pues también me gusta la serie podéis ver aquí y bueno pues que deciros, han sacado una línea de camisetas de One Piece solo es esta vale aunque aquí pone como veis la talla S pone 12,99 como la he pillado en el periodo de rebajas esta camiseta me ha salido por One Piece 8,31 vale así que me ha salido muy bien de precio por la parte de atrás pues a ver si no hay nada vale, el dibujo solo está por delante y pues la etiqueta tenemos aquí a Luffy y bueno, esta sería la primera aquí tenemos la segunda como estáis viendo que es de Dragon Ball vale, de Sonshuanda por aquí dentro tenemos el logo lo mismo la talla S y pues 12,99 que en el periodo de rebajas 8,31 exactamente lo mismo que la de One Piece vale tenemos aquí la etiqueta está bastante chula pues de Toy Animation y bueno, voy a desplegarla un poco para que la veáis vale, tanto esta como la la otra que os he enseñado de One Piece vale se puede elegir de la talla S hasta la XL lo que pasa es que no sé que quedará ahora mismo y bueno pues aquí tenemos a Trunks a Goku esta imagen nos sonará bastante Vegeta y pues Dragon Ball Z vale solo hay en blanco lo que es este dibujo y vamos por la tercera y la última tenemos aquí a Son Goku también la etiqueta en esta ocasión es más chiquitita vale la talla S 9,99 pero me ha salido por 5,59 vale ¿por qué sale esta más barata? pues la verdad es que no lo sé aquí tenemos el dibujo sale lanzando aquí una bola de energía aquí pues no sé qué pondrá a lo mejor pone lo que sé arroz frito tres delicias pero bueno en vez de tener luego el dibujo aquí pues lo tenemos en la etiqueta y bueno pues lo mismo por atrás pues nada es todo negro y bueno pues aparte de estas camisetas estaba la de Frise vale y las del duende tortuga vale salía el duende con la casa detrás vale la de Frise era en color negro y la del duende tortuga era blanca lo que pasa que bueno pues con el tema este de las rebajas pues han volado y he pillado estas de milagro porque justamente esta ahora mismo ya no queda vale solo quedan las otras dos que os he enseñado la de One Piece y la que sale de Gohan aquí en medio con el resto de personajes o sea que bueno pues se ha puesto ahora de moda esto salieron las de Springfield a 20 euros estas salían a 10 cada una y las otras a 14 casi pero pues teniendo un poquito de paciencia y me he esperado a las rebajas pues he conseguido pillar estas tres pues nada esto es todo espero que os hayan gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto